La fulga cortita, Fabrizio Chileno, y la van al canto toda. La fulga cortita, Fabrizio Chileno, y la van al canto. La fulga cortita, Fabrizio Chileno, y la van al canto. La fulga cortita, Fabrizio Chileno, y la van al canto. La fulga cortita, Fabrizio Chileno, y la van al canto. La fulga cortita, Fabrizio Chileno, y la van al canto. La fulga cortita, Fabrizio Chileno, y la van al canto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!